Hola mis amiguitas de YouTube, mi amiguita, mi gente linda, aquí hoy con una amiguita de YouTube, una subscriber de Ariana, de Jacksonville, de Jacksonville, visitándonos aquí a casa de mi hermana Yadi, estamos hoy compartiendo, se está haciendo BBQ, ella vino con su mamá, compañía Yadi, Rielsi la cámara con su mamá, mirenla, y su papá que está afuera, más tarde les enseño allá afuera, están ahí los hombres compartiendo y conversando, haciendo los BBQ, aquí pasándolas aquí con amistades, aquí el día, saludando también a mi gente de México, de Ángel, de todos los países que me ven, de Cuba, del mundo, de todos, todos los países, a mi gente linda, entonces seguimos. Mi gente, entonces aquí, siguiendo el videíto, este es el papá de Ariana, que vino con ella y con la mamá de, como ya les dije, de Jacksonville y que estamos compartiendo aquí, está mi esposo que acabó de llegar del trabajo, y entonces... Llevo del trabajo ahora, ¿no? Si se hace tres horas que está aquí. No, bueno... Te engañó, ¿no? Sí, cómico, dice que me engañó, sí, de verdad que hace tres horas que llevó, me dijeron. Dice que yo ya estaba aquí ya, pero no sé de dónde estaba trabajando él, pero por lo menos estaba aquí, no sé. ¿Qué más? Ay, qué risa me da, qué cómico es. A ver, la carne se acabó. Bueno, todavía queda aquí un poco, vamos a mostrarse. No se piden esta cadena, esta cadena de fantasía, esto es mentira. Esto me la prestaron para ellos salir en el video, pero es mentirita. Entonces, mi gente, él, ya como dije, parece que le gusta, le gusta el video de vos. No es que nunca sale un video internacional, no hace famoso. A ver, miren, esta cadena no es mía, empezando por ahí. El reloj sí y el anillo también por la cadena no es mía. ¿Los mías? Los niños están... Los niños están aquí, los niños están aquí. Están sumando. Mira allá, Sofía con el papá. Los niños aquí, aquí los niños. Ale, salúdame a Ale, que está en México. Ah, o saludo a Ale, que está en México. Ale, a su hermana, a su cuñado, para su mamá para Cuba. ¿En Cuba no es en Cuba, se ve esto? Sí. Pero en Cuba. Sí, a mí me ven de Cuba. Yo tengo sus crates de Cuba. No te he pagado mucho. Oye, nos vemos. Bueno, mi gente, eso ya les quería hacer este pequeño video. Porque ustedes saben que yo los tengo informados de todo lo que se hace, de todos los eventos. Y así pasándolo en familia. Y hasta el próximo video.